El compositor Guajiro Romualdo Brito López, quien encontró en la música vallenata su mundo de inspiración, falleció luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en la mañana de este viernes. Se conoció que el artista se movilizaba en una camioneta Nissan color blanco de placas JCW 407 cuando se desplazaba por la vía entre los corregimientos de San Roque y Rinconondo. El día de hoy se recibe el reporte de un accidente de tránsito en el kilómetro 7 en vía San Roque La Paz, sector Santa Lucía, zona rural del municipio de Chiriguaná, donde se vio involucrado el vehículo camionetas de placas JCW 407, conducido por el señor Álex Miguel Montero, de 28 años, quien resulta lesionado con fractura en el miembro superior izquierdo y fue remitido al centro asistencial de Chiriguaná. Y sus acompañantes, el señor Romualdo Brito López, quien presenta politraumatismo en diferentes partes del cuerpo y fallece en el lugar de los hechos lamentablemente. De igual manera, su hijo, Romualdo Brito de la Cruz, de 18 años, resulta también lesionado en los miembros inferiores y es remitido también al centro asistencial de Curumarí. Al momento de perder el control del vehículo, saliendo de la calzada, colisionando contra un objeto fijo, baranda metálica y un árbol, causando el volcamiento total. Estamos con nuestra policía de tránsito adelantando todas las labores investigativas y de asistencia técnica para determinar la hipótesis de este hecho. Junto al creador de éxitos como el Santo Cachón, popularizado por los embajadores del vallenato, la difunta que cantó Silvestre Dangón y esposa mía de Otto Serge, viajaba uno de sus hijos y otro joven. Muy lamentable e inesperada la muerte de este gran trovador de la música vallenata, oriundo de 30, un corregimiento de la capital de La Guajira, de Rihuacha, donde se dio a conocer, incursionando con sus parientes, a Daníes Díaz, Darío Díaz, el mismo Leandro Díaz, con quienes conformaban agrupaciones de tipo ranchero y de música de bolero. En aquellas épocas la música vallenata no tenía esa gran aceptación y ellos deambulaban por toda esa región interpretando ese tipo de música hasta que al fin consiguió su identidad con el folclor del valle y realmente inundó con su talento, con todas sus canciones, este gran compositor guajiro que realmente fue un compositor muy versátil, muy integral porque prácticamente abarcó todos los géneros de la música vallenata, el picaresco, el romántico, el parrandero, en fin y además tuvo muchísimas canciones, aproximadamente a Romualdo Brito le fueron grabadas más de mil canciones en diferentes géneros musicales, pero donde realmente brilló fue la música vallenata porque en otros géneros como la salsa, el reggae, la ranchera, pues no tuvo esa aceptación, no tuvo éxito, pero allí están esas canciones para la historia de este gran trovador de la música colombiana, de la música caribeña, que además fue un gran divulgador de la pobreza de su país, de su región, donde están manifestadas canciones como El Indio, Volvieron los Gallinazos, muchísimas canciones al lado de Sergio Moya, al lado de Hernando Marín, esa generación fue muy importante para la música vallenata. Yo tengo una entrevista con él donde me dice que las primeras canciones de él se las grabó el cantor sabanero Lisandro Mesa, en una gira que hizo por allá por los lados de La Guajira, por los lados de Maicao, y que allí tuvo la oportunidad de darle sus dos canciones, pero me comentaba que ni él mismo recuerda el nombre de esas canciones, pero que están allí y permanentemente hay que buscarlas en el repertorio de Lisandro Mesa, y de allí poco a poco se fue dando a conocer hasta que encontró esta generación de intérpretes, Oñate, Zuleta, Diomedes, inclusive él participó también como cantautor con la agrupación de los hermanos Mereños, también tuvo agrupación con otro muchacho, Alfonso Gil, de allá de Río Hacha, y grabó un tema de Rosendo Romero, Cobijas, que todo el mundo piensa que es de él, una canción que tuvo una gran aceptación en el interior del país, pero todo el mundo sabe que esa canción es de Rosendo Romero. Además, fíjate el contraste, él dice que la canción El Santo Cachón, que es una canción que picaresca, dice que se arrepintió de haberla compuesto porque algunos le dijeron que esa era una ofensa a la mujer, pero es la canción más conocida de Romualdo Brito en todo el mundo, porque es la canción más versionada de todas esas mil canciones que tuvo él grabada o que tiene grabada, pero la más exitosa ha sido esa. Le dice Rafael Cueto, un gran compositor, muy amigo de él, que la noche anterior él llegó procedente de Barranquilla, él andaba como que andaba en ese proceso de hacer otro álbum musical y llegó donde Rafael Cueto, pendiente de una grabación, de que lo asesorara en algo, y me cuenta Cueto que lo vio en mal estado de salud, o sea, como resfriado, como con gripa, le recomendó unos medicamentos y dijo que tenía que partir en horas de la madrugada hacia Bogotá y en la mañana pues nos encontramos con esta injusta noticia. En las imágenes se observa que el vehículo se volcó a un extremo de la vía y chocó contra un árbol. Varios moradores del sector se acercaron al lugar de los hechos para socorrer a las víctimas y trasladarlas al centro asistencial más cercano. Sin embargo, fue poco lo que pudieron hacer por Brito López. Como persona ejemplar, como ser humano extraordinario y uno de los compositores más grandes de nuestra música vallenata, en el historial hay más de mil canciones grabadas de su autoría porque era completo, grababa en todos los ritmos tradicionales de nuestro folclore y de la música colombiana. Y triste, triste, muy triste, lamento muchísimo la pérdida del maestro Romualdo Brito, quien hace tres días, hace tres días exactamente, me llamó a decirme que me había hecho una canción a mí, una canción especialmente me la hizo a mí, me la mandó. Le hice esta canción, compadre, se la canté yo, ahí se la envío para que la disfrute con su familia y yo la tengo en mis archivos y la he disfrutado con mi familia. Pero realmente es una partida muy dolorosa la del maestro Romualdo Brito. Estoy muy ajeno a ello, a estar encima y como les decía a los oyentes de Olímpica Estéreo en la mañana de hoy, para mí, a mí no me gusta hacer este tipo de programas porque yo los homenajes los hago y se los he hecho en vida. A él le hice uno muy particular en una oportunidad recién llegado a Valladupar, cuando vivía aquí en Valladupar, yo me encontraba de parranda con Deimer Marín, estábamos dando vueltas por la ciudad y me acordé, le dije Deimer, hoy está de cumpleaños Romualdo y eran más de las 12 de la noche, vamos a caerle a su casa con una serenata. Y me dijo, hágale. Tomó Deimer su guitarra y cuando íbamos llegando a la casa, la sorpresa o el impacto que recibimos es que Indira, su esposa, le tenía también preparado un homenaje, pero Deimer y yo se lo dañamos sin querer porque Romualdo Brito disfrutó de las canciones que le interpretó Deimer y le dije, maestro, vamos por la emisora, póngame todos los discos que me ha grabado Zuleta porque ese es mi cantante preferido. Y él recuerda mucho esa historia y fue un gran homenaje. Yo siempre se lo he hecho a todos, a todos en vida. Romualdo Brito tenía 45 años de trayectoria musical y era uno de los compositores más prolíficos del vallenato y se dirigía a la capital del país. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211 en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.